Bueno, ¿cómo andan gente? ¿Todo bien? Vamos a empezar a probar este juego que está en acceso early para modo de prueba. Obviamente sale su plata, pero por lo que estuve viendo algunos gameplays está bueno porque es como un simulador de negocios. Vas comprando como armando tus propios emprendimientos, empresas, distintas cosas y está muy peola por lo que vi. Vamos a arrancar, esperemos que esto se grave bien. El micrófono está funcionando, el juego... Bueno, ahora saco justo la música. Vamos a ir a primeras opciones, a ver qué tenemos acá. Quiero ver otros gráficos, estamos bien. 60, alta, vamos a ver si no me estalla la compu, no creo. Nueva partida. Modo fácil. Recomendado para tu primera partida, consejos y objetivos. Modo normal, no, yo voy normal. O voy a modo difícil, porque soy un gran empresario como Ferrer. ¿Cómo era este? Gabriel Ferrer. ¿Cómo es el normal? Vamos a ir a normal, porque somos normales nosotros. Personalizado, no, vamos a ver normal. Está medio alta la música, me parece, yo la escucho muy fuerte. Me la voy a bajar. Ahí va. Nombre del personaje. ¿Qué le ponemos? ¿Cómo era que se llamaba este chabón? Ya sé. Vamos a ponerle... Javi Ferrer. Un normal. Vamos a... Hombre y mujer, vamos a ver. Hombre, vamos a ponerle... El blanco. Él es bien blanco. Vamos a ponerle... Bueno, no tiene mucho... ¿Qué es esto? Cambia el color de piel y la forma de la cara. Bueno, no sé. No tiene mucho para modificar, me parece. Recuerden que este es un... Acceso de prueba que te dan. Lo puede comprar cualquiera. Con textura física. Es bien groso. Tiene un cuerpo... No sé. Culturista. Corte de pelo. Y esto creo que es lo más similar. A ver. Es raro los colores de pelo, pero bueno. Es medio canoso, ¿no? Ahí. Vamos a tirarla ahí. Forma de pelo, personaje... Está bien. Cara, ropita. Suele andar sin remera este muchacho. Pero bueno, vamos a tener que vestirlo. Vamos a vestirlo. A ver. Acá lo Zuckerberg. Este. ¿Y esto qué es? Blanco y negro. No, vamos a ir acá. Ahí. Bien, tenemos esto. Pantalón. Vamos con estos jeans. El vaquero. Ahí. Zapatito. A ver. Estos. Estos. Estos están violas. Iniciar partida. Han pasado tres meses desde que murió la abuela. Con 18 años sé que soy una persona adulta, pero aún así asusta que no haya nadie para cuidar de mí. Aunque todo esto es malo, en el funeral vi al tío Fred y me pidió el número de teléfono. El tío Fred dijo que quería ayudarme a levantar cabeza. No lo conozco mucho, pero es de la familia, después de todo. El tío de Javi. Vamos a ver qué nos depara, qué nos dice el tío de Javi. ¿Será este? De Uncle Javi. Javi Uncle. Uncle era tío, no me acuerdo. Cargando fundaciones. Un agente de compras de mayor nivel garantiza mejores precios de importación. Vamos a tener que importar, por lo que veo. ¿Cuál será nuestro primer negocio? ¿Qué nos dirá el tío de Javi? Diría Javier, ¿no? Sí. A ver. Ah, me habla de inglés. Uy, que se calle. Quiero leer. ¿Cómo lo callo? Pará, amigo. Opciones. Audio. La radio la vamos a bajar porque no sé. Capaz que hay copyright. Música del menú. ¿Dónde tiene? Al comienzo. Música global. Ahí. No le puedo bajar la voz a lo que me dice. Bueno, lo que me dice. Ey, chaval. Espero que te sientas mejor. Bueno, quería decirte que he hablado con un amigo mío. Richard es el dueño de un buen puñado de propiedades de Health Kitchen. Kitchen, sí. Y eso es algo así. Un pez gordo de la zona. El caso es que parece que tiene disponible un apartamento barato allí que igual puedes permitirte. No es gran cosa, pero es mejor que nada. Bueno, tío. Me voy a ir para allá entonces. ¿Y esto cómo se mueve? Con la barra es la pausa. Ah, es con click. Tiene formato medio GTA esto. Ok, dirígete a 45 calle 3 y alquila el apartamento. Duerme hasta descansar por completo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde hay un mapa acá? Residenciar. Clic derecho para ver las opciones. Abrir Bisman. Comprar edificio. No, ¿qué me está diciendo? Tengo un peso partido. Eh, tengo 10 mil dólares. Amigo. Ya está todo a Bitcoin. Ah, acá tengo. No, es para allá. Vamos. Estamos cruzando. Como loco. Corre, corre, amigo. Corre, Javi. Corre, porque estamos viendo los comienzos de Javi Ferré. Vamos, Javi. Alto estado físico, eh. Tiene un estilo medio GTA. Acá, para. ¿Y cómo entro? 45. ¿Cómo se pronuncia esto? 45, tercera street. Tercera calle. Vista previa. Vamos a ver. A ver qué tiene. Esto no lo merece, Javi. Es medio de normal. Pero bueno, vamos a echar cabeza. Y vamos a entrar. Disponible para alquilar depósito. 1.316. Luces preinstaladas. ¿Te cobran las luces instaladas? ¿Qué onda en Estados Unidos? Alquilar reales 44 dólares. Alquilar. ¿Y ahora? Ok. ¿Y ahora? No, acá. Oh, verde su hogar. ¿Y esto? ¿Cómo? Ah, con botón izquierdo. Click. Botón izquierdo. Giro. Cámara. Perfecto. Es como medio de los Sims. GTA. Dormir. A Javi le gusta dormir mucho. Vamos a ponerlo. 12 horas. Porque este muchacho todavía es un normal. Son los comienzos de Javi. Todavía no hizo el click. Beneficio total 0. Negocio 0. Perfecto. ¿Y ahora? No tengo nada. También he enviado algo de dinero a tu cuenta bancaria para asegurarte de que puedas comer. Así que ya sabes, promete cuidarte. Que te cuide. Que te cuidarás. Marco Kicillof. Leyendo. Compra una nevera. Ah, la 10 lucas verde era del tío. Compra una nevera estándar. Coloca la nevera. Ver supermercado. Compra 3 unidades. Frenan la nevera con alimentos frescos. Llenan la nevera. Alimentate. Bastante básico esto. Vamos. Al square. Apleances. Carajo. Vamos. Vamos a comprar una nevera. Rotemos la cámara. No, loco, que te van a atropellar. ¿Se interactúa con la gente? ¡Eh! ¿Se pone transparente? Raro. Y acá. Cruzamos. Guarda, Javi. Guarda. No queremos accidentarnos. Clic izquierdo para entrar. No. Ah, toca el derecho. Vigil. Acá. La nevera. Ah, tengo una caja. Acá me llevo la nevera. Vamos a pagar, pagar, pagar. Nevera standard. Realizar pedido. La F. Listo. Tenemos heladera. Vamos a casa. Está lindo. Se ve lindo el juego. No sé qué hago corriendo con heladera en la mano, pero bueno. Pongámosle que es real. Ya nos quedaron 6.794 dólares de las 10 lucas verdes que arrancamos, ¿no? Che, para acá. No, me pasé la casa. Acá. Mi casita. Listo. Tenemos heladera. Colocar con la P. Vamos a poner la cocina. Va a estar acá. ¿Cómo se rota esto? No, la heladera. La R. Vamos a ponerla. ¿Acá hay una ventana? Pero. Ahí. Listo. Tenemos heladera. Vamos a un supermercado, ¿verdad? Vamos al Coto. Yo te conozco. El Javi. Era un aventurero. Le gustaba correr por el medio de la calle. Un loco de la vida. El Gato Food Market. ¡Olé! Si hay que ser torero. Te tiro la coreo de Chayán. Por el alma de ruedo. No importa lo que se venga. ¡Olé! Vamos. ¿Qué pasará si me atropello, no? Irémos al hospital. Me compré comida. Tablón de trabajo. ¿Por qué hay un tablón de trabajo? Acá. Una cesta. Acá hay una cesta. Ahora sí. Déjame comprar. Alimento fresco. ¿Cuánto compro? Me dice. Tres unidades de alimento fresco. Uno, dos, tres. Listo. Vámonos. Pagar. F. Bolsa de papel. Ah, me le dieron una bolsa de papel. Lleño de reserva. Ahí estoy con la garrenta. Tablón de gozo. ¿Se puede trabajar? Javi, ¿va a trabajar? Es un normal, así que tiene que laburar. Sí o sí, vamos. Aceptar trabajo. El gato food market. Hoy día libre. Vamos. Ya arrancamos re bien. Tenemos franco. Vamos a casa. A dejar la comida. Vamos. Vamos. Voy a sacar unas gambas con todos los piques que me estoy haciendo. Vamos a casita. Mucho auto en la cuadra, ¿eh? Adentro. Esto va a la heladera, ¿no? Supongo. Listo. Aliméntate. Comer alimento. P. Oye, chaval. Al final he decidido pagar tu primera factura de alquiler. Pero solo la primera, ¿vale? Qué bueno que eres, tío. Tenés cartelabia de conseguir trabajo ya con tres. Ya conseguí, tío. Uy, no lo alcancé a leer. Pero ya conseguí, tío. Diseño de interiores. No, no me voy a poner a decorar. Hay que cuidar la plata. Abrir el Bisman. ¿Qué carajo? Alquilado. Rescindir contrato. Contacto. El tío Fred. Servicio de New York. Ah, estamos en Nueva York. Logros. Los negocios. Economía. ¿Y esto qué es? Acá tengo un mapa. Y bien. ¿Este barra? ¿Qué? ¿Por qué está en verde esto? Ah, estas son las residencias que se pueden alquilar. Venta por menor. Cosas para comprar, supongo. Oficinas. Almacenes. Ok, deben ser depósitos. Edificios especiales. Ah, acá están los barrios. Ok. Distintos tipos de barrios. Supongo que serán diferentes... Barrios más caros y barrios más baratos, ¿no? Más... De gente normal. Y como el que estoy ahora. Bueno. Está muy bien. Cerrar mapa. ¿Este cómo lo cierro? Ahí va. ¿Qué te voy a hacer? Mañana a las 8, trabajo. Son las 3 de la tarde. ¿Qué voy a hacer mientras? Trabaja... Hasta haber ganado 300 dólares en tu nuevo trabajo. ¡Epa! 300 dólares. ¿Cuánto me van a pagar por día acá? Establecer destino. Bueno, mañana. Vamos a dormir. ¿Qué sé yo? No tengo nada que hacer. Dormí 24 horas. A ver. ¿A qué hora entraba? A las 8. Bueno, vamos. 7 y cuarto. Nos levantamos ahí a lo justo. Desayunamos ahí rápido. Y vamos. Nuestro primer día de trabajo. El Javi va a laburar. 43 dólares. Negativo. ¿Por qué? ¿Quién me sacó plata? Ah, al alquilar. Pero no lo pagó el tío. ¿Me cago? Uy, no sé si se puede decir eso en YouTube. Bueno, qué sé yo. Eh, de comida andamos bien. Vamos. Así. Vamos a nuestro primer día de trabajo. El Javi. El Javi laburante. ¿Esta bici? ¿La puedo agarrar? Estaría bueno comprarse una bici para moverse más rápido. Esto sigue. Se escucha muy bajito, ¿no? Los sonidos. Están bastante bien los sonidos. De ambiente. A ver, control. Ah, se puede jugar con joystick. Bueno, espere. Baja de conectarlo ahora. Volumen global. Que yo lo escucho re fuerte. Ahí va. Vamos a nuestro primer día de trabajo. Opa, guarda, guarda. El gato food market. Hola, vine a trabajar. Plafón de tubo. ¿Qué plafón de tubo? ¿Qué hora es? Uy, ya tengo que estar trabajando. Así que nada de sí mismo. Sí. ¿Y ahora? ¿Ya estoy trabajando? Avanzar el tiempo rápidamente. Ah, mirá. Ahí estoy. Qué grande el Javi. El Javi Holik. Workaholic. Ahí. Tling, tling, tling. Qué grande. Qué crack. Bueno, ya me cansé. Ah, se le va a estar al final del turno. A ver cuánta platita hizo. Listo, amigo. Gracias. ¿Cuánto gané? ¿Cuántas veces me pagan? 25, 25, 25. No sé cuánto es. Dame el total, dale. Bueno, ahora me lo va a decir, supongo, al final del día. Pero ya está, ¿no? Trabajar hasta 300 dólares. Bueno, loco. ¿Mi casa? ¿Dónde estaba mi casa? Para acá derecho, ¿no? Ay, me perdí. Sí, esta que estaba llena de auto. Bueno, tuvimos nuestro primer día de trabajo. El Javi laburó. Como un normal. Ya estamos en casa. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿A dormir? No sé. Uno está cagado de hambre, pobre. Una lija. Él come alimentos frescos. Ah, acá tenemos la energía. Tenemos el rayito. Está cansado, pobre. Él no... Él no conocer trabajo duro. Ardo. Mañana a las 8. Bueno, vamos a levantarnos. A las 7. Porque llegamos ahí medio cagando, ¿no? Vamos por otro día. Ya quiero hacer negocio. Esa. 130 dólares. Vamos, Javi. Vamos a comer. Con la P. Con la P. Con la P. ¿Por qué no comer? Ahí va. Corre, Javi. Corre por tu futuro. Serás un gran negociador. Oh, señor. Lo admiro. Usted tiene traje. ¿Cómo puedo ser como usted? Soy normal. No lo entiendo. Vamos al gato food market. Está lindo el juego, ¿eh? Me gusta. Vamos a ver ahora cuando arranquen los negocios. ¿Cómo me va? Hay que hacer, torero. Guardá. Uy, las 8. Dale, dale, dale. Se pone a bailar. ¿Qué dice? No, pará. Que tengo que... Tengo que trabajar. Ya estoy. Listo. ¿Qué me llegó? ¿Qué me llegó? Mañana tengo el día libre. Vamos. Mejor laburo el mundo. Laburó dos días y ya tuvo dos francos. ¿Qué son los acá? Acá, contactos. ¿Supermercado? Jeje. Pará, loco. Llegué bien. Pero a las 8, ¿no era? Dice 6. Ah, no. El mercado a las 6. Eh, loco. Dale. Pasé un minuto. Tardo un montón. Tardo como una hora en llegar acá corriendo. Cómprame un auto. Ah, sí. No, no llego tarde. Será hasta finalizar el turno. Ya me cayeron mal. La gente. Chao. ¿Qué pasó? Vas conseguiendo un trabajo bien hecho. Te perdés en mucho... Che, mi padre. El Javi. Yo soy el Javi Junior. Javi Dad. Pará, callate que no puedo leer. Creo que el tema... Creo que él tenía más o menos tu edad cuando abrió su primer negocio. Oye, si es un préstamo para empezar con ello. Tengo un amigo en Jersey, capital. Capitado. Se llama... Pero no llego a leerla. ¿Dónde está? Pregúntale a él. Dale recuerdos para el tío Fred. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir a hablar. ¿Dónde queda Jersey, capital? Y tal. Para allá. El iPhone. El Bispfone. No puedo robar autos a los GTA. No. Pide un préstamo de 15 verdes. Pero ¿qué vas a hacer, amigo? A ver. Ah, ya gané 131. No. Ya gané 131. Mañana será también. Ya estaría llegando a los 300, ¿no? ¿Vos sos Larry? ¿Te acordás de mi papá? ¿Cómo hablo con Larry? De Clay. Ahí está. Préstamo. Dame 15 verdes, papá. Interés diario. 20% 9 dólares. Pago diario de 62. Total. Dale. Si me aconsejó mi tío. Le damos para adelante. Por supuesto que podemos ayudarte a transferir todo el fondo. Gracias por hacerte. Gracias. ¿Dónde hay un casino? ¿Dónde hay un casino? Busca y alquila un edificio comercial de 75 metros cuadrados como máximo. En Garment District. Utilizando el boble Maps. 75 metros cuadrados en Garment. ¿Dónde está el boble? ¿Dónde está el boble? Boble. Garment District. Acá. ¿Este, no? Sí. 75 metros cuadrados. ¿Cómo es que lo llamo? Edificio comercial. ¿Cómo sé cuál es un edificio comercial? ¿Edificio? ¿Esto? ¿Estos son edificios comerciales? ¿Qué es esto? Cafetería. Central Perk. Es el de Friends. ¿Qué hacen acá? Pará, no entiendo. ¿Cuál es el edificio comercial? Busca y alquila un edificio comercial. Busca y alquila un edificio comercial. Venta albor menor. ¿Y esto qué es? Ah, esto es. Sí. Vamos a sacar el otro. No, esto no. Bien. Pará, déjame ver. ¿Qué tenemos acá? 75 metros cuadrados. ¿Esto? 225. ¡Ale, mierda! Y este, 75 metros cuadrados. Está en la cuadra nuestra. 75 metros cuadrados. A ver. ¿Qué es este 11? Índice de tráfico 11. Y lo ideal sería que tenga tráfico en la calle, pienso, ¿no? Si queremos montar un negocio, por lo menos al público, a la calle. Tiene que tener tráfico. Capacidad de clientes 15. Ah, área del edificio. Está bien, 75 metros cuadrados. Bueno, pará. 48. 11. 11. Acá no hay tránsito. No, este. 23. La pifié. Ahí va. 35. 43. Acá están todos juntos. 50. Ese es el que más tiene. 49. La pifié. 42. Este vamos a ir para este. Acá también tengo. 50. Pero este es gigante. Este está dentro del barrio. No. Ya está por... Pero es gigante. Me demora un poco, pero hay que pensar. Antes de que Javi ponga la teca, hay que pensar dónde ponemos la platita. 44, pero este es gigante. ¿No se puede filtrar por metros cuadrados? No. Tienen que actualizar eso, muchachos, eh. Bueno, ¿este cuál era? Descartado. Pasa muy poca gente acá. Este también. Este 35. 43. 50. Este es el más. Pero es gigante. 75. 49. ¿Cuánto? 42. Entonces este. Vamos con este. Abrir Lisman. Depósito 800. Luce 120. Alquiler diario 27 dólares. Dale. Listo. Abrir un nuevo negocio. Uy, ¿qué abrimos? Pero ahí, ¿qué onda? ¿Qué podemos meter? No sé qué demanda. Ahí, ahí. A ver. Pues yo sabía que se puede filtrar como... Qué demanda ahí en los barrios. ¿Cómo se llamaba este barrio? Health Kitchen. Chicken Kitchen. Este. No, ¿qué es esto? Botella de vino. Hamburguesa. Regalo barato. Inmobiliaria. Pará. No entiendo. Estamos en... Garment District. ¿Cómo? ¿Cómo me fijo eso? Garment District. ¿Dónde me puedo fijar eso? Este. Bien. Producto. Demanda acá. Regalos baratos o está al 100%. Así que vamos a meter... A vender baratija. A lo chino. Donuts y regalos costosos. Listo. Vamos a vender regalos y donuts. ¿Dónde está mi local? Este. Abrir un nuevo negocio. ¿Y los donuts dónde se venden? ¿En la cafetería? Probamos los regalos. Esto. ¿El nombre? En memoria a mi tío. ¿Cómo se llamó el tío? El tío Fran. El tío Fred. Fred Keef. Keef. Ahí está. En inglés. Porque el Javi siempre apunta lejos. Creo que era Fred. ¿Cómo se llamó el tío? A ver. Ah, le pegué el tío Fred. ¿Y ahora? Jensen Capital. ¿Qué es esto? Ah, el préstamo. Eh, ¿qué hago? No sé. Ahora el tío seguro que me va a guiar. Tío. Sos mi salvación. Tío. Tío. Vamos, guarda. Javi. Javi Ferré. Javi Ferré vamos. Vamos a ponerle este. Guarda. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Me está sugiriendo que dejar el trabajo. ¿Qué le pasa a esto? ¿Ya hice 300 lucas? Alertas. Fresh GIF. El negocio no tiene productos que vender. El negocio no tiene puntos de venta. Pará. Es decir, recién lo acabo de alquilar. Si también... Si también menos... Se necesita. Si menos. No entiendo. Al menos. Está en rojo. No veo nada. Una idea. Pilla cestas de la compra. Deja tu trabajo en el supermercado. Tío. ¿Estás seguro? Mirá que... Es seguro. Son... 130 verde por día que me están pagando. No. Yo quiero ser un normal. Quiero ser un normal. Bueno. Perdón. No me toqué bocina. Quiero ser un normal... Dejar trabajo. Listo. El Javi me dijo que... No. El tío Javi me dijo que la deje. Así que ahora has venido de una tienda de regalos. Se has hecho muy bien. Muy bien. Ahora te toca hacer algunas compras. Primero compro algunos muebles. Artículo de vender. También quería comentarte. Hace poco he invertido en un negocio de coches. Y parece que... Te han encontrado una chatarra. Bueno. Con ruedas en el taller de su trastienda. Pero todavía se mueve. No es que sea mucho, pero... Es tuyo si lo quieres. Las llaves están en la guantera. Este tío... Dámelo siempre. Me dio una auto. A ver. Esperemos que tenga la rueda por lo menos. El coche del tío Fred. La verdad que sí. Porque ya me estaba cansando de correr. A ver tío. ¿Qué me vas a regalar? Ah. Acá dice. Recoge el Onza Mimic. En el concesionario de coches del tío Fred. A ver tu concesionario tío. Quiero ser como vos. Guarda camión. Ole. Es entretenido, eh. Me gusta. Está entretenido. Acá está. ¿Y cuál es el concesionario? Ah, acá está. Ica. Este es el Ikea. El de los españoles. Pero cuál es el concesionario. Ah, City Cars. Mirá. A ver qué concesionario tiene tío. ¿No querés un empleado? No, no, no. Tengo que ser tiburón. Mentalidad de tiburón. Onza Mimic. ¿Cómo me subo? Ahí está. Jojo. Tengo un onza. Puedo ver cómo suena este teléfono. Vas a encontrar el concesionario. Pero intenta que no te metan pool. Multas de aparcamiento. Como ya te dije antes, te toca ir a buscar algunas cosas de tu nueva tienda. Usa el coche nuevo o siga usando carretilla para tus compras. Tú decides. Ah, aguanta tío. Bueno, no tengo que evitar multas. Parking legal gratuito. Ok, 08. Esto es el espacio. Nafta. Y esto debe ser el daño. ¿Puedo dormir en el auto? ¿Y cómo me muevo? Ah, con las flechas ahora tengo que jugar. De reversa, mami. Ahí va. Vamos para adelante. Anda, lonza, eh. ¿Tira corte esto? Casi me la pone. No sé qué onda los semáforos. Ilegal estacionar. Ok. ¿A dónde tengo que ir? Ah, para arriba. Freno, freno, freno. ¿A dónde tengo que ir? ¿Por qué me manda el gato? Chau. Yo estoy en medio de la calle como si nada. Vamos a estacionar acá. Uy, se la di. 95% ya. A ver. Vamos a parrecar acá. Estacionamos. Culata. Legal. ¿Cómo tengo que pagar por estacionar acá? Vamos a aparcar. ¿Cómo es? ¿Qué es eso de pagar? A Javi no. Quiere pagar. Cerrado. A las 9 de la mañana, wey. Vamos a dormir. Nos vamos. Mi casa. Perdoná, amigo. Qué quilombo que es esta calle. Era para la izquierda, ¿no? Mi casa. Guarda, guarda, guarda. Javi es un loco al volante, ¿eh? Acá está bien. Vamos, tenemos espacio para estacionar. La puerta, justo. Tuqui. Gratuito. Ah, menos mal que no me cobran por estacionar en frente de mi casa, si no. A la quiebra. Llegamos a casa, vamos a comer. El Javi no tiene... El Javi no tiene para comer. No, lo voy a apuntar en mi libro. A futuro. La noche que no estuve para comer. El día 4 que empecé a emprender. No tenía nada en la heladera. Era muy normal. Bueno, vamos a dormir. Así se pasa el hambre. 14 horas, amigo. No, bueno, acá sos un emprendedor. Ahora tenés que madrugar. El club de las 5 de la mañana, ¿lo escuchaste? Ahora Javi va a ser el club de las 5 de la mañana. 5 horas va a dormir nada. 104 dólares. Nos quedó del mercado que compramos. Vamos a comprar comida, ¿no? ¿Dónde está el auto? Me robaron el auto. Me robó... ¿Cuál era? Ah, este, el azul. Acá. Para el otro lado. Giro. Pone primera. 5 de la mañana. Arranca bien temprano el Javi. Pasa rápido el tiempo, ¿eh? Por lo que veo. Ufff. Sí, hay que hacer el freno a esto. Sigue largo, no frena el golpe. Pará, ¿dónde estaba el gato market? Este. Ah, pero va a estar cerrado. Son las 5 de la mañana. A ver, a las 9, ¿no? Ah, me cobran porque... No, este es... Pensé que... Aparcar. ¿Qué le pasa? Ah, está abierto. Bien. Bien. Acá no puedo agarrar la canastita. A ver, ¿qué tenemos para comprar? Alimento fresco, alimento fresco. Comida congelada. Bueno, vamos con esto, qué sé yo. Lo único que conoce. Dame 10. Vamos. ¿Qué haces? ¿Te acordás de mí? Normal. Tengo negocios ahora. ¿Cómo pago? Realizo pedido. Gracias, crack. Suerte. Después te voy a venir a reclutar para mi negocio. ¿Cómo me subo? Gestionar inventario. ¿Qué hago? No entiendo. ¿Cómo me puedo subir? Ahí va. Ah, pero acá en la vuelta está el cos. Está medio en contra mano, ¿no? Pero no creo que pase nada. 8 dólares me cobró. Yo todo lo de derrotar la cámara. Cerrado. ¿Qué hice? En 2 horas. Uy, ¿ahora qué hago? Tengo que comer. Me voy a morir. ¿Cómo como? ¿Puedo adelantar? O vamos a casa, qué sé yo. Corriendo. Que media paja manejar. Uh. ¿Era para acá, no? ¿La casa? Ahora roté el mapa y no sé. Ah, sí. ¿Para acá? Creo que sí. A las 9 abre el coso. Lo de los electrodomésticos. No, ¿qué? Coge una carretilla de mano. ¿En dónde? Vamos a poner los alimentos. En la heladera. No, dejá la heladera ahí. ¿Y la comida? No, otro día sin comer, ¿no? Hostia, la comida. ¿Quedó en el auto? No, me están cagando. Me están cagando. Uff. No pensé que era tan difícil. Uff. ¿Me tocó o no me tocó? Acá tenía la ambulancia igual. No sabía que era tan difícil la vida del emprendedor. Bah, sabía que era difícil, pero... La comida... No puede faltar. Qué tocado, sí. En la hill. Vengan a buscar mi comida. ¿Dónde está? Ah. Quedó en el auto. Bueno. Después como. Bueno. Vamos a aguantar. Estamos en ayuno intermitente. Ay, qué bolas. Era ya. Ya abrió, ¿no? Sí. Adentro. Ah, es re que es igual... Ah, acá compramos la heladera. Coge la carretilla de mano. Tip. Puedes encontrarlas en las entradas y salidas del almacén. De todos los negocios. Compra un mostrador. Una caja registradora. Una pila de cestas de la compra. Y una estantería redondegada. Pondegada. Mostrador. ¿Cuáles son los mostradores? Congelador. Congelador. Ladera. Nevera. Nevera. Mostrador. ¿Y esto qué es? Mostrador con cajones. Solamente mostrador. Dame lo mostro. Ahí. ¿Y ahora? Una caja registradora. Pila de compra. Esto también. Dámelo. Añadir el inventario. Pila de cestas de compra. Ok. ¿Qué más? Estantería redondeada. ¿Quién te quiere? Director de la tienda. Estantería de compra. ¿Qué es esto? Estantería redondeada. Esto. Todo dentro de una caja. El mundo cabe en una caja. Añadir el inventario. Mostrador tengo. ¿Y la caja registradora? Acá está. 900 dólares. Estamos re bien. Mostrador. Caja registradora. Pila de cestas. De la compra. Estantería redondeada. Listo. Vámonos. 770 verdes. Quiero pagar. ¿Cómo pago? Señor. Realizar el pedido. Se me colaron todos. Al Javi nadie se lo cobró en la fila. Listo. Vámonos. Y ahora hay que subirlo al auto supongo. Tenemos una bolsa de papel. Ahí. Ahí. Cerrame. Pero. Ahí va. Listo. Dejamos la car... No. Llevémonos la car... Nos ponemos la carretilla. Ah. No puede. Ufa. El Javi... Ahí se convierte en el GTA. Mira. Coloca en tu tienda. Mostrador. Ponla acá. ¿Y dónde estaba mi tienda? Acá está. Fred Giff. Vamos. Vamos. A montar nuestro negocio. Necesito comer. Me voy a... Desmayar. Uf. Tirando cortes. El Javi. Freno. Gira. Uf. Oh. Está todo ocupado acá. Baliza. 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 ¿A qué toca la bocina? Voy a estacionar. Gil. Dejame. A ver. Sí. Estaciono como una abuela. Pero bueno. Listo. Ahí está. Dos maniobras. Vale. Parking. Podroma Palermo. Eh. Es fu. No tengo la cartilla. A ver. Si tengo acá. Supuestamente. Ahí acá adentro. Ah. Mi local. Qué lindo. Qué lindo. ¿Dónde está la cartilla? ¿Qué tal? La cartilla. También la cartilla. Tengo cartilla. Tres cartilla. Compra mostrador. Coloca la tienda de mostrador. Y pon. Mostrador. En la caja de registradora. Encima. Ok. Carretilla de mano. Eh. Pa 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 pa. Y puedo sacar todo, ¿no? Sí. Ahí está. Vamos. Qué emoción. El Javi abriendo su primer negocio. Arrumbando su estafa piramidal. Coloca. No sé. Taca. Qué es esto. Qué es esto. Mostrador con cajones. Qué es mostrador con cajones. Ah. Esto. Y no sé. Pónerlo acá. Qué sé yo. Ok. Giramos. ¿Por qué compré con cajones? No me había pedido con cajones. Bueno. Qué sé yo. Pónerlo ahí. Eh. Pila de cestas de compra. Colocar. Acá. A la entradita. Al lado de la entrada. Ahí. Déjame ver. A la derecha. Gestionar inventario. Caja registradora. Colocar. Eh. No se puede rotar. Ah. Es para allá. Para adelante. Se muestra. Bueno. Qué dice. Qué es eso. Ese rulito. El negocio está cerrado. Ya sé, amigo. Pará. Que me falta comprar montones cosas. Coloca. Tu tienda estantería redondeada. Pará. Que si no está armado el negocio. Estantería. Parece un jonca de muertos esto. Vamos a poner ahí hace poco un poco más de lugar. A ver. Simetría. Por favor. Tenemos cuatro. Ahí no puedo ver el total. Tenemos. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. De este lado. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. De este lado. Entonces. Ahí. Ahí me fui. Ahí. Sin definir contenido. Sin definir. Regalo barato. Gracias, tío. Muy nice. Ahora empiece por hacer que te den. Lo siguiente será comprar cosas que puedas vender. De momento pasa por la tienda mayorista, pero no se importa fabricar de trajeros. Vale. Callate, tío. ¿Qué es esto? Ah, ok. Bueno. Compra una caja de regalos baratos y una caja de bolsas de papel en la tienda de venta al por mayor del barrio. Sugerencia. Mantén presionado Alt para mostrar todas las etiquetas. ¿Qué etiquetas? Ah, este es el estantería de regalos de papel. Bueno, pará. Caja de regalos baratos y caja de bolsas de papel. Vamos. Vamos, que es medio tarde. ¿Dónde se encontraba eso? En el Metro Walls. Vamos, vamos, vamos. No sé qué hora cierra esto. Qué tocada, bocina. Gil. ¡Wassah! Tiramos ahí el drift. Death for Speed. Ahí va. Listo. Aparcar. Aparcar. Frená. Aparcar. Metro Walls. Adentro. ¿Qué compro acá? Cajas. Caja de regalos baratos. Alimento, hamburguesa. Ensalada. Lata de regalo barato. Acá. Las baratijas. Total sin pagar. Ok. ¿Cuánta? Caja. Una caja. Nada más. ¿Está seguro que una? 200 regalos baratos, güey, ¿no? ¿Y qué más? Bolsas. Bájala ahí. ¿Y las bolsas dónde están? Ropa masculina. ¿Qué dice? Ahí no veo. Ropa masculina barata. Clásica. Plafón. Carretilla de mano. Bolsa de papel. ¿Dónde están las bolsas de papel? Acá está. Más ciego era el pibe. Bolsa de papel. Ahí vamos agarrado. Ya está. Y dame otra de regalo barato. Pagar. Listo. Chao, monstruo. Nos vemos, monstruo. Gestión de inventario. Todavía tengo la comida en el auto. Me tengo que acordar de comer. Me voy a desmayar. La vida de la emprendedora. Chao. Vamos a manejar. Adentro. Nos vamos hacia el negocio. Es un loquito manejando. Abastece la estantería redondida con regalo barato. Abastece la registradora con bolsa de papel. No, no lo toqué. No, no lo toqué. Déjame estacionar. Gil, no ve que estoy frenando. Acá. Son las 7 de la noche. Ah, tengo que bajar las cosas del auto. Soy más tarado yo. Ah, tengo la carretilla. Me la llevé. Me tengo que acordar de comer. Que voy a quedar duro. Y ahora. Aparcar. Gestionar inventario. Bolsas de papel. ¿Cómo se gestiona esto? Bolsa de papel. Regalo barato. Regalo barato. Gran trabajo, chaval. Ahora te tengo que abrir el local. Empezar. Me manejaré. Me cruzaré los dedos. Dale, gracias, tío. Son muy buenos. Flor barata. Regalo barato. ¿Y dónde salieron esas flores baratas? Ah, ¿se pusieron solas? Bueno, ¿y estas cosas? Vamos a tirar esto acá atrás. El depósito. Aparcar. Listo, queda ahí. Abre la tienda Bisman horario dentro del Bisman. Comienzo a trabajar en la caja registradora. Abre el negocio durante dos días. Igual es medio tarde, no va a venir ni el loro. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Domingo se descansa porque es el séptimo día. A misa. ¿Qué hago? Ah, horario de apertura. Hay que ver el tráfico de la gente. Yo abriría un poquito más tarde. De 10 a 18. Lo que pasa es que si después tengo que salir a comprar, me come la tarde. Así que a las 9. No sé, qué sé yo. ¿Sábados? ¿Sábados? Sí, también. Por ahora sí, vamos a laburar full. Un plato que no viene el pipipipi. Un plato que no viene el pipipipi. Listo. Y ahora, un botón plus. Tata, tata. Voy a rellenar todo. Ya está. No hay que abrir. Vamos a casa. Que hay que comer. Alimentar el alma. Y laburar. No tengo la comida ahí, pudriéndose. Eh, ¿mi casa dónde estaba ahora? El Google Maps. A la derecha. Ok. Después le voy a poner neón al auto ahí. Tira facha. Y en cabeza. Ahí va. Aparcar. Casita. Oh, y la comida que está en el auto. No. Aparcar. Si vendemos el auto del tío y nos hacemos, nos fugamos. Nos vamos. Ya está, tío. Yo bala. Me voy con el préstamo. Con el auto. Con la plata del auto y... Y que la... Que la sobe el tío. Comer alimento fresco. Vaciar la nevera. Pero pone la bolsita en la nevera. Ahí está. Ahí va. Ah, la pone automáticamente. Bueno, vamos a dormir. Qué raro que come Javi, eh. Come con todo el torso para atrás. ¿A qué hora dijimos que habría? A las 9, ¿no? Bueno, vamos. Siete y media pasadas. 160 verdes. En negativo. Comida no. Después de finalizar el día. Nos vamos caminando para... Para ahorrar la nasta. Era bien chalado. La tamaca no va. Llegaba más rápido. Corriendo que en auto, supongo. Aparte acá cobran estacionamiento, ¿no? Creo. Acá. Vamos. Tengo que atender yo, ¿no? Porque no... No tengo empleados. Comienzo a trabajar en la caja registradora. Bien. Asignarte a mí mismo. A mí mismo. A ver. Avance el último turno. Vamos hasta que termine el turno. A ver cuánto vendimos. Señoras y señores. No pasó nada. ¿Qué pasó? A ver. Índice de tráfico 49%. Había un montón de tráfico, supuestamente. Satisfacción 50%. Bueno, esto supongo que con el tiempo irá variando. Capacidad de cliente. Sexta de compra. Clientes a lo largo del tiempo. Inventario y precios. Todavía como que no hizo la caja, me parece, ¿no? Porque no hay nada. Ah, mirá. Puedo invertir en marketing. Oh. Puedo poner el logotipo. ¿Qué es esto? Ah, no. Fuente. A ver. ¿Qué estoy vendiendo? No sé. Baratijas. Vamos a poner... Esto. No sé qué es. ¿Son remeras esto, supuestamente? Bueno. Esto. Esto más raro. Abogados. Tengo que colgado. Esta. Esta es la mejor. ¿Qué vendo? Te llevas en una bolsita y no sabés qué hay adentro. Color del logotipo vamos a ir con un negro. Ahí va. Color de la fuente, blanca. Y del fondo. Este verdecito me encanta. Y este vamos con el logotipo. Ahí. Fred Giff. ¿Qué es? Who is. ¿Who is se dice? La tipografía también. Babas. Bebas. Guardar cambios. Qué lindo el logotipo que tengo. Ah, puedo cambiar. Quiero que sea joyería ahora. Marketing, entrega. Bueno, listo. No sé. Vamos a dormir. No sé. Ya está. Hice mi trabajo. No sé si entró gente. Si me robaron. Volvemos. Siempre hay una ambulancia a mano. ¿Qué onda? ¿Qué querrá decir? Mira qué equipados están los departamentos. Se ven. Yo tengo. Hay una cámara seco de LPT. Acá está. ¿Qué hora es? Vamos a comer. Llega vacío el muchacho. Javi come re deforme Y hoy te vas a dormir una siesta A la noina Acá, 13 horas, chau Esa, 495 dólares ganamos Menos 142, 860 Salió rentable parece la cosa Abro el negocio durante dos días Bueno, un día más de laburo Javi le gusta entrenar por la mañana Se levanta y va corriendo Porque le gusta entrenar Y aparte está en contra de la contaminación Entonces no usa los vehículos Por eso, usa autos eléctricos Pero como no tiene todavía en su normal Sale a correr Adentro Cling, cling Ya estoy acá Re ansioso A ver el baño ¿Puedo entrar al baño? No puedo entrar Vamos, ya tengo un negocio exitoso Ya puedo ser youtuber financiero Vamos, yo te enseño a ganar 490 dólares en un día ¿Quién te conoces, Javi Ferrer? Eh, bueno, trabajar Asignarte No está previsto que este negocio abra hoy ¿Por qué? ¿Cómo que hoy no? Ah, es domingo Vamos a abrirlo, amigo No ¿Qué es eso de no trabajar? Abrir Gizman Gif Gif Fed Esa, mirá esta curva como subió Más de 36 Regalos ¿Qué es esto? Clientes Servicios de clientes 50% Se ve que no atiendo muy bien Eh, horario Domingo también vamos a abrir, papá Cerrar Vamos Asignarme A cerrar el turno Terminamos otro día de trabajo Exhaustos, pero con el corazón lleno de dólares Tenemos Otro día trabajado Traspaso a la gente No sé por qué Corremos a casita Vamos a dormir A ver cuánto facturamos hoy Y así está terminando nuestro segundo día de trabajo Vamos a cumplir A cumplir El objetivo acá De abrir el negocio por dos días Vamos a comer Y a descansar Que ahí se laburó Eh, siete y media Dormir La mierda cuánto 570 verdes Ahí tenés Otro empresario exitoso Excelente Y ahora Uff Todo lo que tengo que hacer Vaya, mírate Apurando el tiempo Y apurando el dinero Te aseguro que tu padre estaría muy orgulloso Creo que es hora de que hagas tu primera contratación Y no te olvides de hacer el curso correspondiente a la Escuela de Administración de Empresas Para saber lo que tienes que hacer A por ello, tío Bueno Hemos terminado nuestras primeras misiones El Javi Está comenzando a ser exitoso Está dejando de ser Normal Poco a poco Así que Nada, gente Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay Vamos a ver si Seguimos haciendo Si les gusta Vamos a ir jugando Y vemos De hacer negocios Che, qué raro que está Javi Está un fiero lo dice Vamos a ver Cómo nos va En este En este Monopoly De la vida Vamos a ver qué onda Abrazos, gente Cuídense Cómo nos va